Muchachos, Jaime Altozano, ¿por qué todo el mundo odia el autotune? Chau, ¿vosotros odiáis el autotune? Es mi pregunta. Esta goma en el suelo, y me he dado cuenta que si hago así, suenan notas musicales. Pues te voy a tocar Jingle Bells con la goma. Esto es la goma. Jaime Altozano, bro, no sé, ya, pues en fin, aquí ve. Goma del mérito absoluto. Lo que has escuchado ahí era música. Ahora le voy a aplicar autotune y alguna cosa más. Me da miedo que se rompa y me den un ojo, pero bueno. A ver, entonces, ha ocurrido una polémica que es que Luna Key se había presentado al Benidormfest, quien ganase la Eurovisión. Pero se... Benidormfest en la casa, brrr, Benidorm, lo duro, lo duro, lo duro. Se retira cuando le confirman que no podrá usar autotune. El problema de su canción es que es una canción de hiperpop. Y con eso no me refiero a que sea muy, muy, muy pop. Me refiero a que es de un subgénero que suena así. Me he tomado una pirina, ya no voy al cole y he quemado un coche. Es que no tiene sentido hacer un tema de hiperpop sin tune. Es como decir, bueno, voy a hacer un solo de guitarra sin la guitarra. En Eurovisión está prohibido el autotune. O eso parece, me he leído las reglas de... Pues nada, no iremos al Benidormfest. En Eurovisión y la verdad es que son interesantes. Desde 1999 está prohibido que tus instrumentos suenen. Es decir, que cuando en 2011 vimos esto... No era. No era en directo. Era todo playback. Tal cual. Otras reglas son que solo puede haber seis personas en el escenario. Que no puede haber animales en el escenario, bueno, saberlo. Perdón, Gabi, sentimos que los cerdos no podéis subir a la escena. Este tomo sapiens, ¿se entiende? Que lo máximo que puede durar una canción son tres minutos. Y en la sección 2.2.1 performances dice... Que la lead vocal, la voz principal, tiene que estar hecha en directo. Riguroso directo. En las reglas... Se puede hacer con tune. En directo. Mira la encuesta, a ver. ¿Te gusta el tune? Sí, 60%, no 40%. Ojo, pero sería un poquito que sí. Están cambiando los tiempos, ¿no? Un poquito, ¿no? No he encontrado dónde dicen que el autotune está prohibido. También podría ser que lo que estuviese prohibido no fuera usar autotune. Que es que simplemente tú pongas el autotune y le digas afina a la nota más cercana y te vas. Sino que para conseguir efectos vocales extremos necesitas que haya alguien manipulando el autotune a tiempo real durante toda la interpretación. Cambiando a qué notas quieres que afine la voz del cantante. Dependiendo incluso de qué sílaba esté dando o de qué parte de la canción esté cantando. Y al final eso se consideraría como un instrumento más. Y como ya hemos dicho, los instrumentos están prohibidos en el audiovisual. Hay muchos tipos de autotune, igual que hay muchos tipos de termos o de kleenex. Son nombres comerciales. Es decir, autotune es el nombre de un software comercializado por Antares, que es una empresa. Pero tendemos a llamar a todo lo que es afinar las voces autotune. Pero ahora ya hay tantas empresas que tienen softwares para afinar voces que a lo mejor no estás usando autotune de Antares. Estás usando Melodyne o FlexPitch o cualquier otra cosa. Pero bueno, si las reglas son que no se puede usar autotune, pues será que no. Son las mismas mierdas como Melo y Nezquik. No se puede usar autotune. El tema es que a mí me interesa una cosa que dice aquí, lunaquí. Como sé que va a haber gente que va a decir que no sé cantar sin autotune... Va a haber gente que dice que no sé cantar sin autotune. Eso es interesante. Os voy a leer algunos comentarios que han dejado en mi vídeo explicando lo que es el autotune. El autotune está bien cuando es utilizado a propósito y no para afinar la voz, sino para darle personalidad al artista. Como hace Daft Punk. Lo que sí. Se puede utilizar para ambas cosas. Yo es que no entiendo a la gente, bro, cómo tiene esa fijación con el tune. O sea, quiero decir, se puede utilizar tanto a propósito como para afinar la voz. Para ambas. Para llegar a una nota de manera más excelente. Para exagerar según qué parte. O sea, es que se puede utilizar para A y para B. No solo para A. ¿Entiendes? Se pierde con el autotune es muy grande y para mí una de las razones por la cual la música es lo que es. La admiración. Yo como la mayoría de las personas no sé tocar ni un instrumento y no canto tampoco, pero sé lo que significa ser capaz de ello. Pues aplícatelo. Yo como la mayoría de las personas no sé tocar ni un instrumento, ¿vale? Pues entonces no sabrás tampoco emplear el tune. Es que el tune tiene también su complicación. Ahora escucho cantar a alguien bien y simplemente pienso que es autotune y ya. Ya nada tiene mérito. No tiene ningún sentido. Es como si me dices, joder, brother, es que Cristiano Ronaldo, claro, con los balones actuales y las zapatillas que hacen y las camisetas que hacen, que no tienen nada que ver con las de los años 80, pues evidentemente, lo hace cualquiera, marcar un gol de folla seca desde medio del campo. No tiene nada que ver. Vale. Hay una cosa que me parece interesante de esto, que es que muchas de las cosas que antes se consideraban meritorias, ahora se consideran inútiles. Uno de los méritos de los cantantes de ópera es, por ejemplo, poder cantar sin micrófonos. Tienen una técnica vocal que les permite proyectar la voz a decenas, cientos de metros de distancia y que se oiga bien y que se oiga nítida. No necesitan micrófonos para que se les oiga en todo el teatro. Los cantantes de pop y de rock y de rap y de trap, sí. Claro. No tienen que estar durante 15 años estudiando técnica vocal para aprender a proyectar la voz a decenas, cientos de metros porque tienen un micro en el que susurran y decenas de miles de personas les pueden escuchar cantar bajito, lo cual es raro. Claro, ¿y por qué no? De esto nadie se queja. En ese sentido, los micrófonos también contribuyeron a la destrucción del mérito. El mérito de cantar proyectando la voz a tanta distancia. Esto es una explicación muy buena y creo que muy aplicable a todas las cosas, rollo a la evolución. Que dicen, no, ya no se hemos vendido, no, ya no, ya esto no es lo que era. Tal cual. Pero incluso dentro del micrófono hay méritos y méritos. De eso nadie se queja porque tienen talento. Y cantar con autotune te hace poco talentoso. Y una grande tiene muchísima técnica vocal y cuando va a hacer belting o va a dar una nota muy fuerte, aleja el micro. Si canto bajito me acerco el micro, si canto fuerte me lo alejo. Para ella es natural esa relación con el micro. Otros cantantes con menos técnica pues no cantan siempre a la misma distancia del micro y ya está. ¿Qué les viene muy bien a esos cantantes? Un compresor. Requiere menos talento, no tiene por qué. O sea, hay gente muy talentosa que utiliza el tune y hay gente que no, os digo. Y es que os lo he dicho 25 veces. Entonces, Michael Jackson es uno de los mejores artistas y una de las mejores voces de la historia de la música. Bien, Michael Jackson, si estuviera en el 2023 todavía vivo, usaría autotune. Es así. ¿Entiendes? No compares a Duki con Billy Ellis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene muchísimo mérito lo que hace Duki de crear con el tune un sonido único y auténtico. Tal cual, o sea, incomprobable ya, pero tal cual está la escena a día de hoy. Y teniendo en cuenta que Michael Jackson es pop, al fin y al cabo, y el pop atendido al uso del autotune muy normalizado, lo más probable es que con más o menos frecuencia utilizara el tune. Y muchísimos otros grandes artistas que utilizan el tune. Sé, por ejemplo, cualquier artista que saca cualquier tema que entra en viral, en top 3, top 5. Es que, sin más lejos, vamos a ver, a día de hoy, día 15 del 2022, top, canciones, billboard, 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 hot 100, lista de canciones, a ver, de Estados Unidos, hoy. Fire Leader barra baja ha donado 100 beats. Adele es de pleno siglo XXI y dice que nunca usará tune y ella canta música melódica. Claro, es que Adele hace acústico. No hace pop. O sea, no hace... No necesita el tune, ¿no? No en todos los lugares necesitas una batería. No en todos los lugares necesitas una guitarra. No en todos los lugares necesitas una trompeta. Depende, ¿no? Por ejemplo, The Weeknd con Ariana Grande, Did For You, Flowers de Miley Cyrus. Quiero decir, es gente que usa tune. Esto es, del 3 al 9 de marzo, billboard, hot 100. Les viene genial que les ponga... Pero tú estás diciendo que al ser cantante pop ya te implica usarlo. ¿Cuándo he dicho eso? Te he dicho que está normalizado y que la gran mayoría lo utilizan. Obvio. Pero yo no te he dicho, ah, canta pop. No, canta tune. Canta con tune. No, si no, no es pop. Con lo de Michael Jackson, yo lo que te he dicho es que lo más probable es que Michael Jackson a día de hoy usara tune, evidentemente. Claro. Obvio. Otra cosa es el hiper pop. El hiper pop tiene que llevar tune. Si no lleva tune, no es hiper pop. ¿Entiendes? Es un software que cuando cantan demasiado fuerte les baje el volumen. Pero hay más. Yo no sé tocar la trompeta ni el saxofón. Pero sí que sé tocar el piano. Cuando grabé, por ejemplo, la cover de James Bond, utilicé instrumentos digitales para emular esa trompeta. ¿Qué va, bro? El auto solo lo usan gente que no sea encantante. Es como si en el fútbol te dan unas botas que te hace correr mucho más. Bro, la ignorancia es muy fuerte, tío. La ignorancia... Vamos a ver. Todos los futbolistas profesionales usan botas ligeras, específicas, para correr más. Y que les ayude a tener un guante en el pie. ¿Qué tontería estás diciendo? O sea, llega ya un momento, hermano, que es que la ignorancia humana no tiene límites. Todos los futbolistas profesionales tienen botas profesionales. Trompeta y ese saxofón tocando simplemente las notas del piano. Y sonaba decente. La tecnología nos hace a todos tener menos necesidad de mérito para alcanzar los mismos resultados. Eso es verdad. Es verdad. La pregunta quizá es si mi cover esa de James Bond sería mejor si yo hubiera estado cinco años aprendiendo a tocar la trompeta y el saxofón. Pero tú te pones a botas y sigues teniendo un torcebota con el autotune igualas todo, factus. No. Pero, Gril, ¿tú has probado el autotune alguna vez? ¿Sabrías poner la nota correcta de un instrumental para a partir de ahí empezar a cantar en ese instrumental con el tono acorde y luego modificarla al tono de tu voz y las notas que estás cantando ponerla? No, ¿verdad? Y si hablamos de meritocracia, ¿tiene menos mérito ser famoso a día de hoy? Porque es más fácil, entre comillas, llegar a más gente. Era mucho más meritorio ser famoso en los años 30, donde simplemente había periódicos de papel y a mojo raro y ya está. Eso no depende del cantante, sino de otra persona. Sí, del productor, obvio. Pero luego el cantante tiene que dar las notas bien. Tiene que llegar a los tonos bien. Ah, obvio. Entonces no es meritorio que Ibai sea famoso. O sea, el famoso verdadero Frank Sinatra, no Ibai. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería estoy diciendo? A día de hoy tenemos una tecnología... O sea, es más meritorio ir a lavar la ropa al río que usar la lavadora. Entonces, ¿por qué no seguimos utilizando el método convencional? Íbamos al río a lavar. ¿Es más meritorio solucionar la vida con este amiguito? ¿Por qué no seguimos utilizando Alcatel, aunque en Perú lo siguen utilizando? ¿Veis que no tenéis sentido? O sea, renegáis del avance. Renegáis de la tecnología. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No, vaya ejemplo, no, es lo mismo. O sea, le estáis restando valor y mérito a un tío que con una herramienta más, que es el túnel, consiga buenos resultados. Me gustaría mejor si yo hubiera estado cinco años aprendiendo a tocar la trompeta, y el saxo, y lo que fuera, y hubiera grabado yo los vientos metales de esa pieza. Con instrumentos de verdad. De verdad. Supongamos que no. En lugar del piano. Supongamos que la pieza habría quedado exactamente igual. La misma pieza. Y te habría gustado igual de mucho o igual de poco. Lo que habría cambiado es el mérito que tengo yo subyacente. Yo habría necesitado más unidades de mérito para alcanzar el mismo resultado. Está bien. El mérito en el fondo tiene un poco que ver con el esfuerzo. ¿No? ¿No sería mejor que los mismos resultados requiriesen menos unidades de esfuerzo para la humanidad como colectivo? Porque entonces nos sobran unidades de esfuerzo para hacer otras cosas. Como yo no he tenido que estudiar durante casi una década vientos metales. Es buena... Es buena explicación, la verdad. Es buena explicación, realmente. Pero, o sea, lo que quiero decir, y a lo que voy yo, es que no hay por qué restarle valor. O por qué vas a decir, bueno, pero si es que este tío canta con tune y consigue un buen producto, y le restas valor porque usa tune. No tienes por qué restarle valor. ¿Me entiendes? Por ese hecho, ¿no? Para hacer esa cover de James Bond, pues he podido hacer, por ejemplo, este canal de YouTube. O deporte. O aprender. Y luego ya es lo que añade aquí Jaime. Que es que, además, todo ese tiempo ya lo puedes emplear en otra cosa. Producción musical. O hacer en vez de una cover, 80. Lo digo tampoco porque yo esté muy posicionado. Sino porque la tecnología... El tune es dopaje, pero ¿qué dices, brother? El tune es una herramienta más. Entonces, vamos a ver. Cuando usas un micrófono de dopaje, porque claro, no lo estás haciendo de manera natural y no estás proyectando la voz, como dice Jaime. Cuando estás utilizando el lugar de música en vivo y pones un instrumental, ya es dopaje, porque no está ahí la gente. No, no, no tengo necesidad de leer todo el mensaje. En el momento que dice la soberana gilipoller de que el tune es dopaje, no hace falta leer nada más. Porque entonces todas las cosas que componen la música a día de hoy, que es mayoritariamente electrónica y son instrumentos que no están allí, que no son en vivo y en directo, entonces todo es dopaje. Desde utilizar el micrófono, a utilizar un DJ, a utilizar una instrumental, no tiene sentido. ¿Ok? La tecnología tiende a quitarle el mérito a las cosas. Ya no tiene mérito no perderse por la ciudad porque tienes un navegador en el móvil. No tiene mérito saberse de memoria los números de teléfono de tu padre, tu madre. Es lo que decía con anterioridad de, claro, coño, que tiene mucho más mérito ir al río, ¿no? Pues sigamos yendo al río a lavar la ropa. Tu tía, tu primo, por si un día tienes que hacerles una llamada. También ha perdido mérito leer, porque ahora mismo tienes tantos e-books que le das a un botón y lo tienes. Y la luz. Bach se cree que una de las razones por las que se quedó ciego es porque se pasaba todas las noches leyendo partituras. Se ponía a leerlas a la luz de las velas. Velas, en plena noche, leyendo partituras. Pero, ¿qué dices, tío? No le des más vuelta al verdadero artista que tiene su voz natural si no tienes esa voz, no eres artista. Otra soberana, gilipollez. O sea, ¿qué pasa? Que es el típico argumento de rapero. Es que si no eres rapero, no eres rapero, bla, bla, bla. Brother, a día de hoy hay muchísimos artistas que existen por los nuevos géneros, por las nuevas herramientas como puede ser el tune, por el uso exquisito del tune y por muchas cosas. Y por muchas cosas. El verdadero artista no es el que canta de puta madre, porque entonces habría uno, dos, tres o cuatro artistas, no mil. Y en la diversidad está la riqueza. Porque mucha gente escucha, por ejemplo, el Duki. ¿El Duki no es artista? ¿No? El Babi, el Asan, Isiá, el Trueno, ¿no son artistas? Dime tú qué son. Ah, pero Duki usa bien el tune. Ah, entonces, claro. Pero según ese señor, el que usa el tune no es artista. No lo es. Entonces, todo el reggaetón, desde Bad Bunny, Ozuna, Robo Alejandro, Rosalía, etcétera, etcétera, no son... Hostia, no, no son artistas, tío. No son. No, no son, bro. No son artistas, brother. Artista es... Ya no se hace buena música, ¿no? Artista es Queen. Ah, por favor. Er, partituras, en la noche. Ahora es de noche, este vídeo lo estoy grabando de noche, fíjate. En general, la tecnología es la progresiva eliminación. Pero que tenga un tema como Givenchy, donde no tiene tune, que es más rapeado, que creo que tendrá tune o tendrá otro tipo de filtro, da igual, porque todo lleva filtro el día de hoy para perfeccionarlo, al final, no le resta valor al otro. Porque incluso es mejor tema, o tiene más números, el tema icónico de Duki, que ha sido un Game of Hope. Y al final, Duki, su seña de identidad, su seña de identidad es el cómo queda el tune suyo. Hay un sonido muy característico que suena a Duki, que lo escuchas tú con el tune y dices, Duki. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias tienes? Que si yo antes podía conseguir un resultado de 100 con 100 unidades de mérito, y ahora puedo conseguir ese mismo resultado solo con 10 unidades de mérito, tengo 90 unidades de mérito para jugar a la Play o salir a pasear. O quiere decir que entonces, en vez de 100 de resultado, puedo tener 1000 de resultado. No sé si me seguís con los números, pero mi point es ese. Mi point es, ¿no deberíamos celebrar la desaparición del mérito en cada vez más cosas? Porque nos permite gastar mérito en cada vez más cosas. A lo mejor, ¿no? Uno de los comentarios que dejaron en mi vídeo del autotune dice, es como un profesor, el autotune, que mantiene al mismo nivel a todos sus alumnos y frustra a aquellos que realmente tienen el talento y sobresalen. Y creo que de ahí viene mucho del odio al autotune. La sensación de que el autotune... Buena afirmación. ¿Por qué? Porque equipara a todo el mundo y los considera artistas porque unos usan y otros no. Es que, de verdad, uno no más o menos artista en base a... Uno usa autotune y otro no. ¿Pero cómo que es acto literal? O sea, ¿a quién vas a frustrar? ¿A quién frustra que otro usa autotune? A mí no me molesta que un artista pueda cantar mejor que uno u otro o que sea diferente o que use autotune o no. O sea, no tiene que existir una frustración a aquellos que realmente tienen talento. Realmente tienen talento. ¿Pero qué pasa? ¿No existe un talento más allá de saber cantar? ¿No existe un talento más allá de saber emplear la voz? Es una herramienta, loco. Habrá gente que la utilice mejor, habrá gente que no la utilice bien y tal. Porque no estudiaste años de canto. Ya, pero esto ya lo ha explicado Jaime con anterioridad. Entonces, tú es que no estudiaste de qué manera se hace la tecnología como para poder utilizarla, ¿no? Y criticarla, entonces, ¿no? Entonces, tampoco fuiste al río a lavar la ropa como para ahora ponerle una lavadora. ¿Entiendes? Porque entonces, qué falta de respeto, ¿no? Y qué frustración la gente que antes lavaba la ropa en el río, ¿no? Es un robo. Es un robo. Los que conseguían 100 unidades de resultado con 100 unidades de mérito se ven competidos, vencidos o equiparados a gente que consigue 100 unidades de resultado con solo 10 unidades de mérito y 90 unidades de autoturno. Sí, entiendo el punto. ¿No? Pero claro, en la destrucción del mérito que hace la tecnología a veces está la pregunta de si queríamos ese mérito. Alvinz tiene un vídeo en el que cuenta que él un día se dio cuenta de que por más que practicara sus escalas una y otra vez, ser el que mejores escalas hace en guitarra no significaba que fuera a irle bien como guitarrista. Tú practicas todos los días todas las escalas de guitarra y eres la persona que mejores escalas, más claras y perfectas hace de guitarra. Pues no está claro si eso a alguien le importa. Digo, tú también puedes hacer castillos de naipes altísimos, obras con palillos de dientes preciosas... Si es que la cuestión es el resultado final. Es que da igual, hermano, como si eres el puto amo dando voltereta, brother. Si al final lo que queremos es el producto final. O sea, yo si quiero un café y me traes un café que está bueno, me da igual, hermano, como si le has dado 25 vueltas al café, las tiras para arriba, tal, esto, lo otro. Si al final lo que quiero es el producto final. Por lo mismo con la canción. Lleva turno y no lleva turno. Está guapo, está bien, es un buen tema. Y hombre, si eres el mejor, mejor, mejor del mundo, a lo mejor sí. A lo mejor eso a alguien... Ahora el problema es el público, no quien lo usa. Ahora el problema es el público, ¿no? Ahora el problema es el público. A quién le importa. Pero imagínate que eres el número 37. El número 37 del mundo en algo es una pasada, es una locura. Pero realmente es valioso que seas el número 37 en hacer castillos de naipes y hay otras 36 personas que hacen mejores castillos de naipes delante de ti. Hombre, los castillos de naipes nos da igual. Who knows. No lo sé, no lo sé, de verdad no lo sé. No sé si alguna vez habéis pedido una compra a domicilio al Mercadona. Una compra grande, pero te llega el repartidor o la repartidora con una máquina que sube escalones... Claro, eso no tiene mérito, quiero decir. Si no lo llevas por tu propio peso, no eres buen repartidor. Compras sola. El repartidor puede ser una persona con cero músculo que le pides que levante 6 litros de leche y se le caen. Pero está llevando una compra de 35 kilos sin ningún problema, escaleras arriba. Eso no tiene tanto mérito, ¿no? Pues a mí me recuerda un poco a lo de la guitarra. Claro, un contrargumento sería... Pero entonces me estás diciendo que ya nadie va a tener que saber tocar bien la guitarra nunca más. Obviamente no. Existe el autotune, pero tienes a artistas pop de primera categoría con una formación musical increíble. Mira. Pero no vas a decir que lo sube está fuerte por subirlo. No, pero es buen repartidor porque hace bien su trabajo de manera profesional. Fire Leader barra baja ha donado 100 beats. Uno es artista, otro es producto y los dos están bien. Ejemplo, Michael nunca usó tune y fue el rey del pop. Bad Bunny usa tune y es uno de los mejores del asterisco, asterisco, asterisco. Bose están bien, pero es importante saber diferenciar a ambos. Todo artista es un producto. Michael Jackson es un producto. Bad Bunny también. Y ambos son artistas. ¿Pero qué creéis? Que es el arte. Un producto. En el momento en el que se comercializa. Uno es artista y otro es producto. Bad Bunny es un producto. Michael Jackson también. Michael Jackson es un artista. Obvio que Bad Bunny también. Todo en el momento en el que se comercializa es un producto. Ambos son artistas. Uno canta y otro no. Disculpa, Bad Bunny no es artista. Mira, a partir de ahora voy a tomar una decisión y es que no voy a debatir con ignorantes. Entonces, a comentarios ignorantes voy a tratar de dejarlos en un plano atrás. Porque faltar el respeto a Bad Bunny diciendo que no es artista es como si le vienes a Cristiano Ronaldo y le dices Perdona, tú no eres futbolista profesional. El futbolista profesional era Maradona o Pelé cuando jugaba en pastos de fútbol y cuando no había expulsiones y se pegaban patadas por doquier. No puedes reducir todo el arte a producto. No estoy diciendo eso. Simplemente es que en el debate de la diferenciación de que unos artistas y otros productos es mentira. Michael Jackson es uno de los mayores productos de la historia. Porque comercializa su arte. Está todo arte comercializado es un producto. O sea, ¿qué moto me estáis vendiendo? Ahora mismo juega en Arabia, así que no sé. Bueno, ahora mismo Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pagado de toda la puta historia. Tu opinión tampoco es la correcta, permíteme decirlo también. No, mi opinión está bien cimentada. La vuestra está basada en la ignorancia. Entonces no me venga a mí a reclamar y a decir bla 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 bla. No, no, no. Tratad de culturizaros un poco más, vender un poquito la moto y luego ya me contáis. Una cosa vender y otra ponerse a la venta. Es lo mismo. Cuando tú vendes pones algo a la venta y cuando te pones a la venta estás vendiendo algo. No tratéis de... No entendiste en qué sentido dije el producto. No, no, lo entiendo a la perfección. Pero es que estáis como glorificando a la figura de Michael Jackson como si fuera lo más puro porque es artista... No deja de ser un producto. No deja de ser un producto. Como todo dentro del capitalismo. Ya está. No hay más. El vocal que tiene Ariana Grande, que ya la hemos mencionado. O el oído de Jacob Collier. Esas dos personas son top en su campo y están haciendo música escuchada por millones de personas. O sea que no se ha perdido, ni mucho menos, el éxito de la gente que tiene muy buena técnica vocal y muy buen oído. Lo que ha ocurrido es que ya no es el factor limitante para el éxito en la música. Y eso es verdad. Yo entendería que la destrucción del mérito por parte de la tecnología te apene si es una destrucción absoluta. Y es que ya nadie escucha a gente que sepa cantar, pero sí que sí que se siguen escuchando todo el rato, en todas partes. Y simplemente también se escucha a gente que no sabe cantar ni afinar. A ver, es que como Zetangana dice lo de sin cantar ni afinar. Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tú a España. Tampoco estoy yo de... Por ejemplo, Zetangana no es un artista joven, ¿eh? Y realmente como tal no canta. Como tal no canta. Pero es el mejor artista de España. Actualmente. Y él además se va en la gloria de eso. Sin cantar ni afinar. Tiene uno de los mejores directos. Y mira que he visto a Julio Iglesias. Yo he visto desde Julio Iglesias una de las mejores voces de España. Y he visto a Zetangana en directo. Y te aseguro que la puesta en escena y el directo que tiene Zetangana es mucho mejor que el de Julio Iglesias. Ahí está. Diciendo que Zetangana no sepa ni cantar ni afinar. Lo dice él. Porque esa gente que no sabe cantar ni afinar, ¿qué crees que ha estado haciendo en el tiempo en el que podría haber estado aprendiendo a cantar y afinar? Pues cosas. Me refiero. Que el tiempo en la vida es finito. En el tiempo en el que Zetangana podría haber estado 10 años o 15 estudiando técnica vocal para cantar y afinar. Lo que ha hecho es crear un montón de personajes y ha hecho todo un camino de aprendizaje que le ha incluido aprender sobre estética y sobre cómo contar historias. Y le ha llevado a hacer canciones que son muy valoradas hoy en día. Y a lo mejor el contraargumento a eso es ¿pero podría haber alguien exactamente igual que Zetangana? Igual. Pero no tiene la parte de marketing, ¿no? Que además supiera cantar y afinar. Bueno, pues esa persona para aprender a cantar y afinar ha tenido que perder algo de esfuerzo que ha dedicado Zetangana a otra cosa. Nada es gratis. El producto final sería más cantable y estaría más afinado. Pero a cambio no habría podido dedicar unidades de mérito a otras cosas de su proyecto. Y su proyecto sería peor en otra dimensión. Eso es así. Y sí, puede ser verdad que la música de los 70 tenía más complejidad que la música de los 2000. Pero también tenía más complejidad que la música de los 50. En los 50 no tenían autotune. En los 50 todo suena igual. Tanto como ahora me refiero. Y la tecnología era mucho peor. Y si conserváramos la música pop, que se cantaba en los sitios de recreo de la Roma clásica, pues también diríamos, anda, son cuatro acordes en bucle. A lo mejor serían otros cuatro acordes, pero muy compleja no sería. Un guitarrista lleva un afinador. En vez de afinar él de oído su guitarra, a nadie le importa mucho. Usamos compresores, ecualizadores, reverb. Usamos comping, que es cuando un cantante graba una y otra vez una toma vocal y eliges las mejores palabras de cada toma vocal y montas un Frankenstein para que sea la toma óptima. Bueno, pues el comping también se usa en todos los demás instrumentos y hasta lo usaba Glenn Gould en sus grabaciones de piano de Bach. Poco pasa nada. Usamos el autocorrector del móvil. El autocorrector del móvil es la mayor forma de autotune que hay en la vida del día a día de una persona. Tampoco pasa nada. No sé, a lo mejor la gente que odia el autotune también odia el autocorrector del móvil, pero no me encuentro tanto odio al autocorrector del móvil como el autotune. En cualquier caso, no me parece mal que odiese el autotune. Yo a lo mejor no lo odio, pero... A mí se me parece mal. No creo que tenga ningún motivo real para que odies una herramienta de trabajo. ¿Odias la guitarra? Podemos entendernos. Creo. Podemos establecer una alianza... No, una tregua. Podemos declarar hoy, el día de hoy, como el día internacional de la tregua entre los amantes, los odiadores y los neutros del autotune. Un día en el que dejamos las lanzas, dejamos los escudos y todos juntos disfrutamos de ondas senoidales no alteradas por ningún tipo de software. Como siempre, ya sabéis que si queréis aprender a tocar el piano o a entender... Genio, Jaime. Explicándolo. Explicando y veniendo los puntos sobre la silla. La verdad que... Fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy top este vídeo. Ya saben, muchachos. Den like, comenten, suscríbanse, venganse a Twitch, se tiran el problema de la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada. Pa. Pa.